Y bueno mis estimados, vamos a probar lo que es esta motito Antes de irnos Y ahorita les digo que onda Vamos preparando todo el equipo, miren el tablero, es muy parecido al de la Blackbeard Hola amigos, este día estamos en Bento, nos invitaron para presentarles la Screamer 300 Así es que hecha Así es amigos, este día vamos a hacer un pequeño review de esta moto Y pues nos van a prestar lo que es esta motito para hacer el review Y pues ustedes ya saben, empezar a criticarla Y para esto mis estimados, vamos a presentar a mi estimadísimo Edgar Pásale, preséntate amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto Edgar Y pues vamos a presentarles a esta moto Así es que platícame un poquito mi estimadísimo Edgar ¿Cuánto tiene que salió esta moto? Porque bueno, por ahí lo que escuché es lo que están ahorita pues promocionando mucho en esta marca Sí, claro que sí, igual esta moto, bueno esta que tenemos aquí es 2024 Ajá Te platico algunas de sus características Sí, claro que sí, platícame sobre el motor amigo Mira, para el de entrada es un motor 300 Ya es un motor enfriado por aceite Como podemos observar acá de esta parte ya trae su radiadorcito de aceite Perfecto Ya una pequeña carrera más larguita, una distancia más larga Pues ya no se te llegaría a calentar a diferencia de otras que son enfriadas por aire Ajá Y ya te aguantaría perfectamente porque no se te calentaría gracias a su radiador de aceite Ah, perfecto ¿Velocidad tope? 135 kilómetros por hora es su velocidad máxima Ajá Y tiene un rendimiento de 30 kilómetros por litro 30 kilómetros por litro 24 caballos de fuerza, 4 tiempos, monocilíndrica Perfecto Y el tanque, hablamos que es de 20 litros 20 litros Correcto, es de 20 litros Me estoy dando cuenta que, bueno, tiene muchos accesorios Pero antes de brincarnos a otras cosas Platícame sobre la caja de transmisión Bueno, es de 6 velocidades Sí, mira, es de 6 velocidades como lo acabas de decir Ajá Es lubricada por el, bueno, lubricada por su mismo aceite Que circula desde el motor hasta su radiador Ah, ok, perfecto Todo este sistema, bueno, va circulando dentro de Y es lo que va permitiendo que se vaya ampliando Perfecto, perfecto Frenos, ¿qué me puedes platicar? Frenos, ya contamos con frenos de disco Tanto delantero como trasero Ok, perfecto Hidráulicos, ambos Ambos Y perforados, bueno Embrados Ventilados Ajá Sí, ventilados Muy, muy bien ¿Las llantas son de cámara o son...? En este caso, sí son de cámara Una 180 RIN 17 Y atrás una 130 RIN 17 Y bueno, en suspensión, pues también estamos dándonos cuenta Que tiene monoshock trasero Monoshock trasero Y barras invertidas delanteras Eso me gusta mucho de las motos Porque sí, en verdad te da muchísima más estabilidad A la hora de frenado Hasta en curvas Se siente muchísimo cuando vas en carretera Y más cuando curveas Iluminación, ¿qué me puedes hablar sobre él? Su iluminación ya es LED, ya de agencia Mira, como lo podemos ver Bueno, no sé Sí, claro que sí Ya viene su iluminación LED desde agencia Y al igual que ya cuenta con sus auxiliares No, perdón Ok Ah, estas, ok Sus auxiliares o sus exploradoras También en iluminación LED Y al hacer el cambio de altas y bajas Sus exploradoras también cambiarían Ah, oye, eso está chido Es esta fresón No lo había visto en unas exploradoras que tuvieran altas y bajas Pues ya es otro plus Para aquellos que Pues prácticamente ya nada más Es para echarle gasolina Ya no puedes meterle Porque ya trae su accesorio De... Su slider Su slider Ya trae sus exploradoras El escape Esta no es como la... No, esta no es como la... Rocketman La Rocketman Puedes quitar el... El Libby Killer Pero pues bueno Eh... Tiene un escape muy bonito La verdad está muy... Muy estético Por aquí vi que... Tiene su alarma Aquí está En el espejito Aquí está Sí Mira, igual Te voy a hacer una pequeña demostración Su alarma Igual como lo vemos Trae su control Ajá Ya para que... Cualquier cosa Como lo he visto Lo moví Ajá Y se activó Igual Pues ahí está quitada Además Más el plus que tenemos De esta... De contar con la alarma Avento Es de que la podemos encender A distancia Ah, ok Ya te guardas las llaves Te subes Y vámonos Sí, por si en dado caso Que te lleguen a bajar Pues ya se las apagas Desde acá Desde acá Sí Ah, ok Perfecto Y bueno, ahorita también Lo que me estoy dando cuenta Es que Tenemos encendido de patada Por aquellos de que Pues se llegue a quedar Pues descargada la moto Podemos darle su cranazo Y encenderla muy fácil También lo que me estoy dando cuenta Es que ya trae varios accesorios Para tu celular O para el casco Entre ellos El control de... Pues para que Si traes tus audífonos Como lo comentas Se puede vincular Casco, moto Y tu celular Al mismo tiempo Para ya cualquier llamada Cualquier música Incluso que estés escuchando Ya desde aquí Lo puedas manipular Lo puedas controlar Ah, ok Perfecto Entonces cualquier casco Con que se conecta Tu teléfono Ahora sí que El intercomunicador Te sirve Y este nada más Te sirve de puro control De control Correcto Mira, me surgió esta duda A ver si entran estos teléfonos Apenitas Igual se le puede recorrer más Ah, se puede recorrer más Sí, mira Ah, no, entonces sí tiene Sí, sí tiene muy amplio Muy... Para aquellos que quieran Sí, que traigan un celular más ancho Un celular muy ancho Sí, igual ya lo aplicas Ahí compro Max O X cosa Y ya quedó Igual ya cualquier cosa Pues ahí ya no se va Y está chido Porque pues queda presionado Hacia todos lados Y no te toca ninguna teclita Sí, otro plus que podemos tener Es que podemos incluirles Una caja A un maletero Y ya aquí pueden poner su casco O alguna chamada O documentos O algo que puedan Que pueda caber dentro De este maletero Eso está genial Pues no cualquiera te da ese Ese plusesillo Ya traemos lo que es también Salpicadera trasera Salpicadera trasera Y pues me voy a subir Para ver qué tan alto Recuerden yo mido 1.70 Y pues Queda un poco de puntitas No está incómoda Posición de pedales También están cómodos Mira estimadísimo Muchos me van a preguntar Financiamientos Sí, mira Contamos con financiamientos Que van máximo Hasta los 3 años Ok Igual les damos Desde mínimo Un 10% De enganche Del valor Sobre la moto Y pueden tramitarlo Ya sea aquí con nosotros O en nuestra otra sucursal Ah, ok Perfecto Precio Para saber cuánto Más o menos va a ser Lo de enganche En el enganche Son Son 4 mil pesos De enganche Son 4 mil pesos Bueno es el 10% Del valor sobre la moto Entonces la moto Cuesta 40 Cuesta 40 Perfecto Pues en realidad No es costosa Este Por ser un motor 300 300 Y las Las beneficios Que te está dando Y al igual que Pues el enganche Tampoco es muy alto Ok Perfecto Ya después de saber Todos estos detalles De esta moto ¿Dónde podemos venir a ver? ¿Dónde podemos venir a probarla? Prenderla Sí, mira Nosotros contamos con dos sucursales Ok La primera está en Boulevard Hidalgo Número 1008 Ok Y en esta sucursal Que es donde estamos actualmente Es en el Boulevard Torreslanda Esquina con Boulevard Juárez Número 119 Ok Aquí para más detalles Enfrente tenemos la Pemex Y allá ¿Qué tenemos de referencia? O sea Es un poquito antes de llegar Al Boulevard Guanajuato Está la gasolinera Ok Ok Ah ya 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 Sí, sí, sí Donde está como que La islita Ah, dale Que está el banco Sí, está el banco Y a un ladito Ah no Pues no está complicado Tampoco llegar Muy bien Entonces ¿Eh? Aún acordar de la época De la época Sí De la Comercial bancaria Ah, sí Sí Sí, sí Sí, sí De la comercial bancaria Entonces podríamos Bueno, todo eso Lo voy a meter también Pero así como que En fondo Blanco y negro Para que se vea Medio chistoso Sí, entonces ya Pues vamos a A despedir Ahorita me la van a prestar Vamos a darle Una pequeña vuelta Una demo Que está allá afuera Y vamos a ver Qué tal jala Y bueno Mis estimados Vamos a probar Lo que es esta motito Antes de irnos Y ahorita les digo Qué onda Vamos preparando Todo el equipo Miren el tablero Es muy parecido Al de la Blackbeard Vámonos con calma Como pueden escuchar El sonido Es un sonido Agradable Acá va Estoy acostumbrado A llevar el pie Más para atrás Y pues vamos a darle Hace algunos tiempos Anduve Allá en México En CDMX En una ¿Cómo se llama esta? Rocketman Y el manejo Sí es muy diferente Sí se siente Muy muy diferente Esta va Más relajado Más No sé Tiene un manejo Rico Tiene un manejo Chido Y como podemos ver Ya trae sus Direccionales Secuenciales O sea Eso está chido También Sus sliders Sus Pues ya Prácticamente Como Les digo Ya trae todo Todo nada más Para andar en ella Los pedales Están muy Adelante No estoy tan Acostumbrado A este tipo De De pedales Pero pues Es cosa De acostumbrarse Y lo que me gusta De estas motos Es que no pesan Se sienten De motor Muy ligero Es un manejo Muy tranquilo Yo creo que En una En una rodada No te vas a cansar Tanto En verdad En verdad Vas Muy relajado Es una posición Muy relajada Incluso Bueno Comparando el manejo Con mi Blackbeard Este es muy Muy Está muy descansada Muy Como les puedo decir O sea Si vas muy relajado La espalda No te duele Porque si en la Blackbeard Vas un poquito más Hacia abajo Los pedales Los llevas Un poquito más Para atrás Y la suspensión No me la van a creer Se siente Muy chida Se siente Como de moto Muy premium O sea Absorbe Bastante bien Las irregularidades Del camino Sin broncas En verdad En verdad Se siente muy chido Incluso Me dan ganas De darme otra vuelta Pero Tenemos que entregarla Pero miren Vamos a ver Que onda Y pues Muy probablemente Andamos comprando Ya ven que Mi vicio Es comprar motos Muy probablemente Si nos hagamos De una de estas Si me gustó Como se maneja La suspensión Me encantó Es muy 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 suave Podría decir Que se siente Como si Como cuando manejas Un marquiz Algo así Muy Muy cómoda La verdad Me sorprendió Esta motito Le digo Yo anteriormente Había manejado Las Rocketman No Las Rocketman Están un poquito Más duras Esta se siente Muy 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 blandita Se siente Muy Muy chida Y miren nomás El mono Que la maneja Es una posición Cómoda En verdad En verdad Está Comodísima Ya vamos a entregarla Y parán Parán Entonces mis Estimados Cualquier cosa Ya saben Aquí está Vento Bajío En Boulevard Torres Bueno Aquí se los pongo Torres Eslanda Y bueno Está al lado De esta sucursal Está en frente De la gasolinera O sea Prácticamente Aquí compran Se van para allá Echan su gasolina Y pues miren Mis estimados En verdad En verdad Muy cómoda Me gustó mucho Cómo se maneja Sobre todo La suspensión Me encantó Absorbe Muy muy chido Lo que es El Pues ahora sí Que de todas Las irregularidades Del camino Las llantas No le di mucho Mucho Porque pues bueno Ya ven que son Nuevecitas Pero Y bueno Se ve que todavía Están bien Enmieladas Pero hasta eso Agarró chido Agarró chido La calle Entonces Pues Vénganse a dar Una vuelta Chequenla Pidan su prueba De manejo Si es que tienen Demos Y Yo creo que Con la prueba De manejo Se van a enamorar En verdad Se maneja muy chido Para trayectos Largos Definitivamente Les va a gustar Muchísimo Y pues bueno Qué más les puedo decir Mis estimados Ya saben que Cualquier cosa Aquí se los dejo En descripción Aquí también Bueno Me dejan sus comentarios En la caja de comentarios Y en descripción Les dejo Los datos Tanto de esta tienda Como la de Boulevard Hidalgo Aquí en León Guanajuato Entonces ya saben Mis estimados Que no me quiero ir Sin antes agradecerle A todos Los que ven Mis videos Ya saben que Con todo el corazón En la mano Muchísimas gracias Y pues Qué más les puedo decir Mis estimados Si se me portan mal Ahí me avisan Échale No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir